Las rotaciones son el sello más característico de Juan Carlos Osorio y el repetir una alineación no está dentro de su estrategia. Sin embargo, en Rusia 2018, repitió por primera vez una alineación después de 51 partidos. Lamentablemente, fue el partido que se perdió ante Suecia, como consecuencia de las no-rotaciones de Osorio en este Mundial. Cuatro jugadores se quedaron sin disputar minutos y algunos otros solo disputaron pocos. Javier Aquino fue el que más sorprendió. El jugador de Tigres, quien ya había sido mundialista en Brasil 2014, donde disputó 24 minutos solamente. Cuatro años después y con más madurez, el jugador llegó a Rusia ilusionado con que el Mundial le sirviera para volver a Europa, pero el no tener minutos, apagó su sueño de jugar de nuevo en el viejo continente. Este, Eric Gutiérrez, jugador que tomó el lugar del lesionado Diego Reyes, tampoco tuvo actividad. Sin embargo, al ser un jugador más joven, confía en formar parte de los futuros procesos mundialistas. A.P. Jesús Corona y Alfredo Talavera se quedaron otra vez, sin disputar minutos. Y es que las actuaciones de Paco Memo fueron un gran impedimento para que Osorio se fijara en ellos, así como sucedió hace cuatro años en Brasil 2014. Los jugadores que disputaron menos minutos son, Oribe Peralta, 1, Giovanni Dos Santos, 13, Marco Fabián, 25, Tecatito Corona, 34, y Jonathan Dos Santos, 36. En esta nota.